Pero como haya dos putos Meganfaros Dos putos Meganfaros en el mismo stream Me cago en su puta madre Vale, pues Meganfaros se convierte de eléctrico A eléctrico dragón, si no recuerdo mal Y justo me está sonando el whatsapp, Victini Y esto tengo entendido que es otro puto legendario Me tocó en el primer stream también Bueno, aún así solo quiero un Pokémon que tanquee mientras le tiro Ultra Balls Así que me valía cualquiera la topa de vida Y que no sufría demasiado Ahí está, Grurrus atrapado Mega Slowbro, y es más rápido que yo En presente, no sé qué hace Uno, dos, tres Y el mote se lo voy a poner random, es que no me queda gente Vale, vamos a ver Que me saca el gilipollas este Vamos a avanzarlo hasta que me saco un Pokémon con Turbo Me va a costar mucho más leer el chat así Porque lo tengo puesto en el... Ah, Deoxys, claro que sí Y en modo... Ese... Sé que Deoxys tiene modos Modo velocidad, modo defensa, modo ataques Ese es el modo defensa, creo Y Deoxys creo que era psíquico puro Pero bueno, otro puto legendario Porque sí, porque puede Vale, Deoxys creo que es psíquico puro Y ese es el modo defensa O sea que va a tener mucha resistencia a los ataques físicos Debería hacerle ataques especiales y de bicho Y quien tiene un ataque especial y de bicho Surgon Así que vamos a cambiar al Surgon Lo malo es que me voy a poner un ataque Hostia, no tengo... No confío en que... Y aparte es fantasma Si me hace un psíquico directo la palmaría Deoxys es defensivo por igual de las dos defensas Ok, eso no lo sabía Creía que era solo físico Voy a intimidarle con V Aunque será... Irá por especial, pero da igual Yo que sé V es el más tanque que tengo ahora mismo en el equipo Así que... Fantasma no es débil a psíquico Tengo siempre lo de la primera generación Que Gengar era fantasma veneno Y siempre me creo que es débil a psíquico La puta deformación de... De la... De cuando era pequeño Como solo había un fantasma Y era fantasma psíquico Siempre me he creído que los ataques psíquicos Dañan a fantasma y era veneno Es una putada esa, pero bueno Vale, ahora le puedo hacer Siniestro Desarme Y a ver que objeto lleva Deoxys Muy efectivo Te vas casi al pozo Pluma Vigor Eso sí que me tienes que decir lo que es Porque sé ahora que los Articunos llevan discos eléctricos Y luego había dos objetos más Que no recuerdo Que lo veré En... En la subida del stream Porque estoy haciendo desarme todo el rato O sea que estoy viendo los objetos que caen Y la pluma esa No sé qué mierda hace Así que si alguien lo sabe Que me lo diga por el chat Porque... Para así cuando me salga otro Deoxys Robárselo De momento ya sé que si me sale un Articunos Le tengo que robar al disco eléctrico ese Y si veo que alguien suelta una Megapiedra Buscaré a muerte Al... Al Pokémon ese Para que me salga... Puto gato Estamos yendo por ahí Ahora veo a ver qué le pasa Lo buscaré a muerte En las hierbas Hasta que me salga Me he pasado igual Hasta que me salga Para... Para conseguir la Megapiedra Porque necesito una de Megapiedras Vale, voy a coger esas vallas Y esto creo que era ruta... No, esto es la misma ruta De antes Del Tortora Prebo ese Las plumas subían estadísticas La vigor ataque Creo que era como el ataque X Pero no estoy seguro Ah, vale Ok, ok, ok Me suena, me suena de hecho Me suena un montón eso, sí Vale, creo que es un combate doble Puede ser Y no la voy a preparar Es un combate doble Y no la he preparado A ver con qué abro Turtwig y Dragstrix O sea, el puto Inicial lock Porque el Turtwig es Un inicial de alguna generación Y el Darktrix La segunda... La primera evolución De... El Desiduella este De los cojones De Reulet Y yo saco justo un inicial Vale, el... Debería cambiar al Tyrex El primer turno es del Tyrex, ¿no? Creo que sí Voy a comprobarlo Vale, no sé Vale, son... Dos plantas Vamos a sacar a... A Vendetta Veneno volador Resú ya está luchando Pero si yo quiero cambiar a Vendetta ¿Qué cojones? Ah, vale Lo he pulsado mal por el Turbo Vas a cambiar a Vendetta Y con Sugu Le vamos a hacer Un zumbido A... A este... Le voy a matar directamente Lo malo es que el Crobat Se me va a pasar Y queda muchísimo Excavar Ok Vale Crobat es invulnerable Y si cambio al... A Sugu Por... Guiar a dos También es invulnerable Así que vamos a hacer Yo que sé Roca afilada Afecta cuando está bajo tierra Vamos a comprobar Esa mierda Aunque Roca afilada Es de... Sí, de este Vale, vamos a probar Esta mierda Y con este Vamos a cambiar a Guiar a dos Dos inmunes Vale, este no afecta Que bueno, ya lo sabía Pero por probar Yo que sé Vale, y este es planta Y no sé qué más Si es planta Con la veneno Y podemos hacerle Pues... Yo que sé Una de la cero Por probar Yo que sé Si está muertísimo Con la cola de acero Con la cola de veneno Que diga Critical además Sugu, sube al 40 Y combate doble Puto vencido Aún sin haberlo preparado Porque me cago en Dios No os estoy preparando nada A ver Ah, cierto Se entra como proteína Y eso Ah, vale, vale Perfecto, perfecto Vale, ahora se supone Que tenía que pasar por aquí Y me estoy... Oh, este es el Cajuna El tercero, creo Tengo que pelear contra él ¿Ya? Creo que era... No, era después de... De ir al pueblo De los Skulls estos ¿Estás lista para eso? No sé de para qué Así que le voy a decir que sí Vale Era después de esto Que he peleado contra el Cajuna Pero tengo que pelear Justo al final de esto Contra el Guzman Contra el líder Del Team Skull Y como me estoy petando Botellas de agua A pares Y aparte Me estoy dejando un montón de juegos Entrar por el camino a la derecha Que eso ya lo investigaré Lo que voy a hacer Es ir al baño En cero... Vale, gente Ya estoy por aquí Hostia, lo deja en modo turbo Luego me pondrá que llevo 20.000 horas de juego Vale, vamos a hacerlo En el pueblo Skull Este de mierda Que creo que había como 7-8 combates Contra entrenador Así que se van a venir 7-8 combates Contra putos Pokémon legendarios Y no recuerdo mucho De lo que había que hacer Sé que había que subir Al último piso Pelear contra el Guzman Me acabo de fijar Que tienes un Gengar En el Layout Y justamente eres un Gengar En Milag Ciertamente De hecho Hay un Haunter Por ahí arriba Tengo un Mimikyu Me gusta mucho Mi Pokémon favorito De hecho De séptima generación Junto con Nil Está entre Mimikyu Y Nil y Lego Y de primera generación Yo creo que Es que si eso es de segunda Que es mi favorito de segunda De primera Starmy Es Starmy Gengar está entre los Joder El gato no quería nada Antes y ahora Voy a ver que le pasa al gato Si oís al gato maullando O veis que de repente Me rompe el croma De 150 pavos O veis que se me sube Y empiezo a gritar De dolor Porque me trepa La puta espalda Con las uñas Es mi puto gato Que le he tenido que dejar pasar Voy a cambiar al Tyrex Que se me muere Pero debería De hecho Ir a un centro Pokémon Y en el centro Pokémon De este pueblo Creo que Sí que funcionaba Lo tengo que pasar Por un agujero Ahí está el agujero ¿Qué pasa? Muero Si no me dices Que quiere No te puedo dar Le he dado agua Al cabrón Pero no quería agua De hecho Sé lo que quiere Pero Desde que quitamos La otra habitación Porque me voy a Cambiar allí Y tal Estamos insoninizando Estamos de obras No está la cama En la que se solía dormir Él Entonces Está Hipernervioso ¿Qué pasa, bicho? Quiere un mote En el lag Hostia, pues Se lo debería poner De hecho Es el primero Que le debería haber puesto Mote Así que Se lo voy a llevar El siguiente Eso ha sido Una muy buena idea A ver A ver A ver Me lava los ojos Y ya me vuelven A joder Puta alergia de mierda Vale Otro combate Dios Justo el día Que más puedo hacer stream El día que más jodido Estoy para hacer stream Su puta madre Tiranitar Siniestro Roca Pokémon de segunda generación Semiligendario Supuestamente Vale Y tengo incinerar Rojo O sea Rojo Joder Fuego siniestro Mi cerebro Tampoco está demasiado bien Últimamente Vamos a meterle Un buen hoja aguda Porque me pone muy efectivo Así que A tomarle por culo Mismo destino Ahora bien Mismo destino Si yo cambio de Pokémon Vale A ver No Eso era Canto mortal No Cambia Pero mismo destino Da igual con quién Mate a A A Tiranitar O sea Canto mortal Sé que Va a un contador De tres turnos Que si tú cambias Se va el canto mortal A tomar por culo Pero mismo destino Ahora con cualquier Pokémon Con el que le mate Se me muere uno de los míos Sí o sí ¿No? No hay otra No hay opción O sea He perdido una vida Porque sí Pregunto Da igual que cambie O sea Mismo destino Se va el efecto Al turno siguiente Vale Adaptación No sé qué mierda Es eso Triataque Eso es como mimético Pero O sea Como Metrónomo En teoría Ya no me afecta Mismo destino ¿No? En teoría Y en teoría Yo soy más rápido Que Tiranitar Porque le saco Cinco niveles Vamos a suponerlo No te afecta ahora Vale Ahora Debería Matarlo Como se me muere El Kiardos El V Vamos a morir A cámara rápida Mismo destino Que hijo de puta Vale Lo matamos Y mismo destino Ya no tiene efecto Por un momento Creía que era Hasta el final Del combate Y digo Hostia Me obligan a perder Una vida Sí o sí O sea Que mi mismo destino Es el Mataloques Que de hecho lo es Pero Uff Parece que hay Yo que sé Ah Encima Son dos combates consecutivos Vale A ver qué me saca ahora Un Tiranitar Con mi mismo destino DTN Esto era Ah vale La rata Esta de mierda Por cierto Tiranitar Tiene Mega O algo así Seguro que hasta Tenía Mega Y no activa La Mega Piedra O algo Vale DTN era Eléctrico Eso con sombra Trampa Es un Mataloques Total Hostia Que no te dejen cambiar Encima con mi mismo destino Es una puta Una puta sobrada Esto era eléctrico Puro Creo O algo así No tengo ni puta idea Ah vale Que a tu me pirica Y al pozo No me voy a quebrar La cabeza tampoco Tierra viva Tiranitar Si tiene Mega Pero ese entrenador No la tenía Se ve Pues menos mal Es un GG Total en la axe Si o sea Sombra Trampa Más mismo destino Es en plan Hasta luego vida Que te follen Wow Hubiera sido una putada Y el hijo de puta Este con tierra viva Tengo que mirar La Mega de Tiranitar Tiene que estar guapísima Vale No vamos a meterle Turbo a esto No le he quitado Una magia Media vida A ver si le he quitado Esto a la otra media Que no creo Hostia Que no hay Critical Acabo de matar a Janakles No casi Estoy como demasiado Relajado Tío Demasiado relajado Y con el cerebro Demasiado apagado Si que lo mato Demasiado relajado Con el cerebro Demasiado apagado Y ciego Hoy se ve que no es mi día Para nada Estoy a punto de matarte Loco De hecho casi mato Ya a un par de mi equipo Uf que muero El milagro es que no estoy Perdiendo vida Pero bueno El milagro es que todavía No estoy perdiendo vida Les vamos a poner a Es que me voy a pasar Con Crobat Tío Y lo quiero usar Más rato Lo quiero usar Al Crobat Al menos Hasta el siguiente combate De cajón Bueno Claro Luego podría subir Al menos Eléctrico Hada Hasta el combate Contra La waifu Contra el Usamin Eléctrico Hada Yo sabía que era eléctrico Pero no sabía lo del Hada Gracias tío Usamin Vale Vamos a Vamos a Aquí había trampa Porque creo que al final Si que te podías curar Pero Primero creo que hay un combate Y no he cambiado el incinerador Bueno si Que os follen Dejadme Págame 10 Y te corro Ah Bueno si hay que pagar Vale La única diferencia Es que aquí hay que pagar Y es poco Así que bueno Que os follen Me sale rentable Voy a seguir abriendo Con un V Aunque está el 41 Creo que tengo margen Si está el 41 Si está el 43 Como Crobat Igual no Y todo esto Creo que igual Voy a sudar Voy a investigarlo Aunque es lo que estoy haciendo Investigarlo Vale Vamos a ir al siguiente agujero Porque dentro de la mansión Van a haber como 6 o 7 combates más Esto no se puede investigar El agujero está por ahí O por ahí Y yo aquí había visto un objeto Así que Eso es un combate doble No sé por qué siempre me meten Este puto menú Otra vez Me está empezando a doler Hasta la garganta Yo creo que estoy pillando Un refriado de la hostia Porque no es normal Como estoy ahí A ver Entonces Puedo abrir con V Y con Shogu Perfectamente Vamos a ello Vale Combate doble Dos legendarios que se vienen Vamos a quitar el turbo Speupa Es la primera Ah y Tapufini Tapufini se lo conozco Pero el Speupa ese No de hecho ya lo he visto Pero por nombre No me sonaba una mierda No sé ni de qué tipo es Pero ya he combatido Contra ese bicho Y bueno Tapufini que sí que es un legendario El Speupa ese no creo que sea Ningún puto legendario Pero el Tapufini sí Tipo bicho Y Tapufini esa da veneno Creo Que es una mezcla un poco rara Pero bueno Vale vamos a ver Al bicho le voy a meter Primero voy a matar al Tapufini Hada veneno O sea que Ataques de tipo psíquico De Shogu Y roca creo también Por el veneno Y acero por el Lapda Vale que con Shogu Le voy a meter un psíquico Al Tapufini Y al Speupa Pues le tendré que meter Un Al Gokunube Vamos a meterle Un Desarme Para ver que objeto lleva Es Agua Hada Agua Hada El Tapufini Claro yo es que Lo veo morado Y todo lo que veo morado Digo Pues no sé Veneno Es Agua Hada O sea Patala Tropical Es muy efectivo Contra el Tapufini Y puedo cambiar De hecho voy a Centrarme en el Tapufini Primero Con ambos Agua Hada Vale que lo follen Aunque no sea muy efectivo Le hago un psíquico Y que lo follen Estaré muertísimo Truco defensa Vale Tienen ataques de mierda No sé por qué Me están enseñando Un montón de legendarios Pero la mayoría A veces tienen Salpicadura Bueno salpicadura Solo el Kartana Pero tienen ataques de mierda Vale Me lo guansoteo con Con Critical además Con esa patala tropical De V Y V Al 42 Por cierto Al final Solo yo he votado Por el Nier En Twitter O ha habido más votos Ha sido tú El que ha votado por el Nier Yo creía que había sido Luna La que había votado por el Nier La votación Son unas 7 horas más de directo No sé si voy a aguantar No creo que aguante Ni de coña No me aguantan los ojos Ni media hora más Vale Chuzos Esto era de tipo hielo Creo que era Ojo Chuzos Buenísimo Ataque físico de hielo Potencia 85 Precisión 90 Lanzan grandes calamanas Puede hacer retroceder Al objetivo Vale Tengo Ale de acero Que me sube la defensa Potencia 70 Creo que hacer retroceder Al objetivo Si soy más rápido Está mejor Aunque la defensa También me mola Desarme 65 Se multiplica Si el usuario Lleva un objeto Que eso está guay Se lo voy a dejar de momento Para Beso drenaje Beso drenaje Porque es por especial Aparte Si quería algo Antidragón Chuzos es tipo hielo Vale No creo que lo mate Porque es What the fuck Ok Vale Pues al puto pozo Combate doble Que aquí hay un montón De combates Contra entrenadores Pero Otro restaura todo Eso me viene De puta madre Hay un montonazo De combates Contra entrenadores Y los que me quedan Por ejemplo este Vamos a ver Que legendario Tiene esta vez Ya han caído Un Tapu Fini Ha caído Un Articuno Han caído Varios Regiais Han caído Dos Mega Enfaros Han caído Mega Metagross Al final no fue No tenía Graveler Que más ha caído Esto era eléctrico Roca O algo así creo Han caído Cosillas Ya han caído El Hydreigon Que no es legendario Pero bueno Que más cayó Cayó por ahí El El Palkia O Dialga No me acuerdo Cuál era Buah Está siendo Como todos los putos días Vale Patado Tropical No creo que le quité mucho Unos chuzos O ala de acero Debería quitarle algo Ni puta idea Chuzos supongo Cojonudo Roca afilada Muy efectivo ¿Me mata? ¿Me mata? No Pero el próximo ataque Sí Me ha quitado Más de la mitad Roca afilada ¿Y qué saco? No puedo sacar Nada Contra eso Literalmente Nada Roca eléctrico Te la jugaste Mucho Sí Pero es que no puedo sacar Nada Sí pero el tierres Lo saco Y la palma Vamos a probar Es que no me convence Sí Sabía que era una posibilidad Pero Casi estaba por jugarme A Jugarme el tierres A cambiar unos chuzos Al Este Al Al Ubers Por lo que le ha quitado Vale Este tiene mucha más defensa Por lo que le ha quitado Sobreviví a otro Pero No sé Vale Mil temblores Esto tiene que llegar al pozo Esto por cuatro No tenía claro What the fuck Tiene Robustez Sturdy Creo que era No recuerdo como se llamaba Bueno Esquivado De puta madre Sabía que TACX era la mejor opción Lo que tenía miedo Lo que tenía miedo Es de hacer el cambio Y que me lo one-soteara ¿Qué pasa surgo Tío No es super eficaz contra eléctrico No es super eficaz contra eléctrico Hostia Es tierra Joder Siempre tengo la La cosa esa tío Siempre tengo la mierda O sea Es tierra Lo que es eficaz contra eléctrico No roca A mi se me ha quedado Muy fuertemente En el subconsciente Que tierra O sea Que roca Es muy fuerte contra eléctrico Que roca Gracias por ver el video.